¿Qué son las recomendaciones que hemos manejado durante las pasadas temporadas? Son las básicas, elementales, como son las siguientes. Hay que estar alertas y pendientes de lo que son los pronósticos de las autoridades. Si nosotros tenemos la noticia de que tenemos algún descenso considerable o se acercan tormentas invernales, nosotros vamos a aplicar la rueda de prensa como un sistema de alerta temprano. Por eso hay que estar muy pendientes al diario de los pronósticos de las alertas que se pueden emitir. Al igual, recomendaciones en instalaciones de gas, recomendaciones en cualquier calefactor de leña o diésel que tengan, pues este debe ser hecho por personal especializado en la materia. Utilizar material certificado, las maneras de gas, reguladores, llaves de paz, deben estar certificados por las normas especiales mexicanas para gas. Es muy fácil distinguir los trens de etiqueta, todos trens de etiqueta, y dicen que cumple con la norma 04 o norma 6, según la que sea. Al igual, no hay que improvisar con las instalaciones de gas, no hay que improvisar con calefactores, no se recomienda tener jugones de carbón, lumbres. Hemos tenido casos donde tienen el bote de lámina con carbón dentro de los hogares, pues todo el monóxido se concentra en nuestros hogares y tenemos las causas fatales. Es muy importante la instalación de gas, no hay que manipularla, no deben estar los niños manipulándola, no deben estar cerca.